Bueno, fue una reunión transversal, participaron grupos empresarios, la iglesia, movimientos sociales, concejales de los diferentes bloques y el ejecutivo. La idea era poner de relieve el debate sobre el trabajo. Es un debate que está presentado hoy en todo el mundo, digamos. Hay una población sobrante, entre comillas, en Tandil, entendemos, de 5.000 familias que son quienes cobran la Asignación Universal y por ende no tienen la dignidad que haga el trabajo. Y la idea es empezar a buscar distintas alternativas para el vecino que cobra un plan, una ayuda social, un bolso de elementos que tenga un trabajo, en dos sentidos. Uno, porque te dignifica y te da los derechos laborales que son constitucionales. Y por otro, también porque la ciudad necesita hacer un montón de cosas que se pueden hacer a través de cooperativas de trabajo y no es bueno la persistencia y la perpetuidad de los planes sociales. Son negativos, generan daño social, hay que pensar en el trabajo, en organizar y en dignificar. Hemos hecho muchas experiencias al respecto, no estamos inventando algo nuevo y que están funcionando muy bien, pero hay que amplificarlas. De las 1.000 personas que están incluidas en la ley de emergencia social, solo un 10% estimamos que están en cooperativas produciendo o trabajando. Queremos ampliarlo al 70% mínimo para... Además, otra cosa, y lo demostramos muy claramente acá arriba, la eficiencia de los recursos fiscales es más eficiente fiscalmente que el municipio compre productos de cooperativas, que incorpore las cooperativas en la obra pública, que no dar trabajo y dar planes. Es más costoso dar ayudas sociales. Y bueno, es una lógica de Estado que hay que cambiar. No solamente depende del Ejecutivo, depende de los concejales, de los empresarios, de todos nosotros, cambiar la cultura de los planes sociales por la del trabajo. ¿Qué concejales estaban en la reunión? Estuvieron por Unidad Ciudadana, Iparrairre y Poumé, por el justicialismo Facundo Llano, Araceli Devana por el radicalismo y por el Frente Renovador, una concejal que asume ahora, Nila Fernández. Bien, ¿y que tuvieron algún, dijeron algo, comentaron algo? Sí, acá lo central es generar una política de Estado local para este sector, digamos, que es un universo grande, ¿sí? Hay una ley nacional, hay que complementarla con algo local en este sentido, que el municipio empiece a comprar más productos de la economía popular, de las textiles, de las carpinterías, de los servicios que se puedan ofrecer. También hay un universo muy importante de recuperación urbana, una experiencia muy linda que está llevando adelante el MTE. Se puede avanzar en eso, digamos, no se puede, el Estado no puede comprar mobiliario escolar, por ejemplo, que es algo que ofrecemos, y pagar seis meses porque un trabajador no puede tolerar esa espera. ¿Y qué pasa? Paga seis meses y paga el doble a una empresa, ¿no? Entonces, se malgasta dinero y a la vez la gente que no se incorpora a esta cooperativa a reparar mobiliario, se va a la casa y termina pidiéndole al Estado un plan. Entonces, le sale el triple al Estado, digamos, no dar trabajo. Y ese es un poco el debate que queremos dar. No nos creemos los dueños de la verdad, escuchamos a los empresarios, nos ofrecieron cosas, nos pareció muy bueno. Bueno, es un inicio de un debate. Estaba Omar Farab, vicepresidente de Apimet. Decís que había empresarios y que les ofrecieron cosas. ¿Cuál ha sido la visión y la oferta de los empresarios? No, muy bien, muy bien, Omar. La verdad que sincero y fue bueno también para nosotros decir que él tenía un desconocimiento absoluto de esta situación, de que hay 4.700 familias que cobran la asignación, 1.000 que entraron al salario social complementario por la ley de emergencia y que esta gente se están inventando un trabajo. Un trabajo que hay que pasar del trabajo informal, o sea, la economía popular también se puede formalizar. ¿Qué significa esto? Empezás con un emprendimiento y después a los 2 o 3 meses armás la cooperativa, tenés monotributo, empiezas a tener ventas, a tener compras y te vas formalizando gradualmente. Ese es el objetivo, digamos. Nuestro objetivo no es nivelar para abajo, no es poner a alguien que obra un plan a barrer los cordones de la plaza del centro, porque eso lo tiene que hacer un trabajador municipal registrado. Nosotros empoderamos al sector humilde, dar las herramientas de trabajo, que tengan un lugar de trabajo, que puedan producir. Obviamente se me tiene que estar la contraparte, así como un cambio de la lógica del Estado, un cambio de la lógica del trabajador, que hay que cumplir un horario, que hay que ser disciplinado, que hay que trabajar por esforzarse. Tienen que estar las dos partes empujando para adelante. Nicolás, y cuando vos hablás de cooperativas, de que es un porcentaje muy chico de gente que está en cooperativas, quienes reciben planes, en tu visión, ¿hacia dónde, hacia qué rubros podrían hacerse aquí en Tandil nuevas cooperativas? Mirá, hay que pensar, hay rubros que son muy intensivos en manos de obra. El ejemplo de lo textil. Nosotros hoy con una textil trabajan 14 mamás y la transferencia monetaria que da el municipio, digamos, es lo mismo que si estaría pagando 7 planes sociales. En nuestro caso, trabajan 14 mamás, llegan al sueldo mínimo, tienen obra social, aporte jubilatorio. Ese estilo de temas, hay que investigar realmente cuáles son las cosas que compra el municipio, poder ofrecerlas. Otro tema es esto, la obra pública. Hay obras públicas que nos comentaban una anécdota arriba de que hay que cortar pasto en el LIC, que en el Cerrito, porque se viene la lluvia, el sol, no da abasto a la estructura municipal. Se llama una licitación y se termina gastando el doble de plata, se contrata una empresa que queda afuera para que lo haga. Acá se podría generar el triple de trabajo. Y además, no solo el trabajo, sino que el trabajador de esa cooperativa empieza a tener sus herramientas, que pueda generar una economía endógena, a trabajar con el sector privado. Lo de las contrataciones en obra pública también es importante. Lo del Arroyo Languillú lo ponemos como ejemplo. Lo podrían estar haciendo tres personas con una retroexcavadora y nosotros elegimos que lo hagan 20 personas. Porque la filosofía es el trabajo, digamos. Si nuestra filosofía sería la ganancia, tener plata, serían dos trabajadores, una máquina y no llenamos de plata. Pero el cooperativismo hoy, en hace un siglo, apuntaba a la plusvalía, a la ganancia. Hoy tiene que apuntar al trabajo, solamente a eso porque falta y mucho.